Cuando pase por el puente del río Guadalquivi Recuerda que vivo enfrente, cariño, pensando en ti Te lo digo, vida mía, que luego no quiere historia Porque sé de buena tinta que tienes mala memoria Vente cantando, suele yola, pa' mi barco Que no quiero contrabando, se encanta del corazón Dime a la gente, niño, suele yola Que sepa que contigo un bebé amistad Por flamenco presumío, cariño, te quiero yo De perro, corazón mío, debajo de mi barico Yo no puedo tranquila, pensando en lo que me pierdo Si me dices algún día, usted te ha visto y no me acuerdo Vente cantando, suele yola, pa' mi barco Que no quiero contrabando, se encanta del corazón Dime a la gente, niño, suele yola Que sepa que contigo un bebé amistad Vente cantando, suele yola, pa' mi barco Si me llevas al rocío, serrano, te doy en sí La vie blanca, paloma, nos tiene que bendecir Y al regreso de la ermita, mi hija, pa' tu vagabosa Si se pierde en el camino, nos casamos y hago otra cosa Vente cantando, suele yola, pa' mi barco Que no quiero contrabando, se encanta del corazón Dime a la gente, niño, suele yola Que sepa que contigo un bebé amistad Dime a la gente, niño, suele yola Que sepa que contigo un bebé amistad Dime a la gente, niño, suele yola, pa' mi barco